De Epigra Magia, Drácula Ya no bebe vino, ya no vive, ni muere, ni sangra, ni espera Quiere sentirse araña, pero es mosca, preso del tiempo mismo Pues del tiempo escapa en su baile de sombras No conoce la ópera, ni impresiona a Zetato si está pobre Destinado de por muerte a ese calvario Imagina recuerdos de pasados brillantes De soldados de hierro y de turcos feroces Como un niño rabioso, se reinventa la vida Y se antoja de Londres Egrudiste, aún no existe